Hacia Belén Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría el placer Que la Virgen va de paso Con su esposo hacia Belén ¿Se recuerdan de esas canciones, mi gente? Yo creo que muchos de ustedes no se recuerdan Esas canciones se tocaban antes en las escuelas En las marchas que había en los pueblos pequeños No sé si en los pueblos grandes Eso se daba de las escuelas Que se hacían como unas comparsas para la Navidad Y entonces iba a un vehículo con dos altos parlantes Cantando ese tipo de canción Detrás iban los pastores Iba la Virgen El nacimiento Mucha gente sabe de lo que yo estoy hablando Ahora yo estaba escuchando un programa de la radio Y pusieron esa canción Y entonces me recuerda Todo eso Que se vivía antes en la Navidad Ya eso no se da Por las razones que yo ¿Verdad? Desconozco O por los adelantos O por lo que sea Pero era muy bonita la Navidad antes Era muy bonita Estamos por aquí Cerca de la comunidad Rafael Hernández Esto es todo el guerrero Aquí frente a la panadería y ferretería La ceiba Y pues ante la Ante la celebración navideña Era bien, bien, bien bonita Y no sé si lo ¿Verdad? Si lo digo porque Era para el tiempo de las escuelas Donde uno pues participaba De una manera u otra ¿Verdad? Si uno no participaba Pues tenía un amigo O una amiga que participaba Y siempre uno iba A esas A esas comparsas A esas Desfiles que se hacían En los pueblos En los cascos En mi pueblo, por ejemplo Pues siempre ha sido La calle principal Siempre ha sido La calle Colón Y por ahí era que Que subían o bajaban Las Las comparsas de la De la Navidad ¿Verdad? Donde se cantaban Este tipo de canciones Era algo hermoso Era algo Bien, 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 bien Bien bonito Y uno lo recuerda Hoy día ¿Verdad? Uno lo recuerda Hoy día Y Y Y le da a uno Mucha nostalgia Pues como estamos en Navidad Ya estamos cerca de ¿Verdad? Ya estamos bien cerca A solo 15 días Del Del 25 El día de la Navidad Yo voy a mirar aquí Porque quiero hacer algo Un momentito Siempre la atiende al Se la atiende al cliente Con mucha amabilidad Por su día Como debe ser El teléfono de Agrocentro 9891 1240 Dirigido por Su propietario Wilson Barreto Por aquí Aquí estamos en la Esto Esto es de los canales De agua Del agua Potable ¿Verdad? De aquí De los pueblos Del oeste Que ha tenido Muchos problemas Estos días Hemos estado Hemos estado Este Sin agua Por varias Por varios días Se nos ha ido El agua ¿Verdad? Entonces Es bien incómodo Bañarse con agua De cisterna Porque la cisterna Pues Hay que estar Dándole mantenimiento Constantemente Que es lo que uno Generalmente No hace Yo estoy Subiendo por aquí Porque aquí Me dicen que hay una Un 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 lago Hay un lago Y El granito Sello rojo Quiere ver Si eso es verdad Y para allá Vamos Así que Mi gente Dice Prohibido bañarse Aguas profundas Bueno No No quise entrar No quise entrar Porque me coge la Me coge la noche Como ayer Que ya es casi De noche Ya son las cinco y media Un poquito más Y no No llego A donde quiero llegar A Isabela Así que Estamos por Guerrero Vamos a llegar allá A Esto aquí Pues pertenece A Agueducto Y Y Y ahí Hay pues Las bombas de agua Sistema de bombeo O parte de él Están aquí Mucha gente Me imagino que vienen aquí A darse un Un bañito Uno mira por ahí Y Da hasta miedo Ver Ver esos túneles De agua Uno se imagina Este Que puedan secuestrar A uno Y lo tiran Por ahí Para abajo Vivo Debe ser Horroroso Y hay gente En la vida Que Que han pasado Ese Ese Cáliz De verdad Que De verdad Generalmente Pues Son personas Que están Metidas En En situaciones Del bajo mundo Y pues Son cosas Que 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 pasan Y Y que uno Pues Cada vez Que ve Ese tipo De cosas Pues Le trae Esos recuerdos Tan 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 Este Espantosos ¿Verdad? Espantosos Por aquí Por aquí Una vez Venía mi amigo Neki Que en paz Descanse En bicicleta Cogiendo una curva De esta No recuerdo Exactamente El sitio Se salió Y había Una Una verja De alambre Y se Y se cortó Todo Yo no sé Cómo Cómo Ese hombre Este ¿Verdad? No le pasó Más De lo que Realmente Le 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 pudo haber Pasado Me Me Estás Sin un Momento Quiero Llevarle Unos Unos Pequeños Saludos Aquí Este A Luis A Luis A Luis Hernández Y Angélica Ferrer Allá en Texas A Cristal Rivera Pedro Rivera Y Elena López Eri Y Nora Y César Y Lili Están Saludados De los Primero Este Alex Dranslan Iber González Fran López Y Víctor Pérez Muchas Gracias Muchachos Ramón Torres Don Constantino Amor Celeste Escobar Tengo Aquí Una Poesía De Ramón Que La Quiero Leer Rápido Para Para Seguir Por ahí Para abajo Que Dice Así Estoy Viendo Estoy Viviendo De Ñapa Así La Tituló Y Comienza Así Dice Comenzamos A morir Desde Nuestra Gestación Cada Segundo En Cuestión Más Viejo Te Hace Sentir Esa Esa Es la Ley Del Vivir La Que Rige Nuestras Vidas Las Experiencias Vividas Van Modelando Tu Ser Y Al Final Has De Saber Si El Tiempo Te Fue Dado Como Lo Has Aprovechado Para El Mal O Para El Bien Si Del Infierno Al Edén Hay Un Camino Corto Bueno Amigo Yo Te Exhorto Haz Bien Sin Mirar A Quien Por Mi Parte Gracias Doy Por Mi Edad Tan Avanzada Y Aunque Pida Aunque No Pida Más Nada Hacia Noventa Yo Voy Y Y Siempre Consiente Estoy Que La Muerte Agazapada En Mí Tiene La Mirada Pues Para Morir Nacimos Si Poco Mucho Vivimos Siempre Al Final Nos Atrapa Pues Nadie De Ellas Escapa En Salud O Con Dolor Gracias Mucha Mi Señor Estoy Viviendo De Ñapa Juega Villar Este Esto lo Escribió Ramón Torren Dice Un Pequeño Obsequio El Verdader El Vendor Que Le Que Le Da Al Cliente Por Su Compra Es En Este Caso Sería Añadidura Dadiva Propina O Compensación Eh Gracias Don Ramón Torres Seguimos Entonces El Camino Vamos A Llevar Algunos Saludos ¿Verdad? Para Ir Este Que Ya Me Cogió La Noche Otra Vez Me Cogió La Noche Estoy Desorientado A Vez Nos Pasa Eso Y Pues Hay que Real Como Dicen Por Ahí Hay que Real Isidro Patino Bueno Vamos con Los Saludos Este Pero Saludar Bastante Gente Este Vamos Ahora A Leer Una Hermosa Poesía De Mi Amigo Mayagüezano Bueno Vamos Con Los Saluditos Así Que Vamos A Comenzar Con Isabel Murillo Huega Villar Isidro Patiño Allá En La Cuenca Del Ecuador Madeline Ocasio Madeline Ocasio De Riondo Mayagüez Puerto Rico Porfiria Almodóvar Porfiria Almodóvar José Antonio Pérez De Jesús Saludos Evelyn De Hartford Connecticut Mi Amiga Evelyn Virginia Hernández Virginia Hernández Saludos Gene Johnson Allá En Mississippi Miguel Sanoguel Miguel Sanoguel Víctor Pérez Wanda Labrador Wanda Juega Villar Sabiel Berríos Sabi Saludos Marisol Berríos Saludos Marisol Allá En La ciudad De los Vientos Chicago Illinois Amaury Vásquez Deja Deja Ver Quien Más Tengo Por Aquí Porfiria Almodóvar Porfiria Saludos Maritza Almodóvar Luis Rodríguez Saludos Miriam 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 Saludos Buena Villar Cuídate Igualmente También Acora Al Cielo María Rivera De Umacau Y Yabucoa Esa es Mitá Y mitá Deja Ver Quien Más Tengo Por Aquí A Doris Terron O Doris Terron De Bridgeport Bridgeport Connecticut Saludos Nelson González De Texas Jairo Alberto Mejía Rodríguez Dice Que En mis videos La gente No se ve Que están Escondidos Y tienes Razón Parecen Pueblos Fantasma En eso Estoy de acuerdo Contigo Hermano Este Marian Hart Saludos Mary Omaira Quiñones Saludos Omaira Santos Rivera Santos Rivera Héctor Nater Sonia B Sonia V Mirna Del Carmen Saludos Mirna De Adjunta Puerto Enrique Seguimos Por aquí Pedro Rivera Dice Dile no Al comunismo Doris Silverio Noris Ortiz La Rueda Del Alfarero Juega Villa Arruedos Del Alfarero Este Deja ver Celeste Escobar Celeste Saludos Allá En Brooklyn Nueva York Michael Michael Vasquez Michael Vázquez Y La Familia González Suárez Y Sosa De Aguadilla Isabela José Díaz Leonor Clemente Saludos Leonor Ezer Pérez Saludos Ezer Carmen Pagán Carmen Torres Saludos Carmen Torres De Wilmington Delaware Miriam González Saludos Miriam Bueno Vamos a hacer Una izquierda Aquí Esta En la 459 Esta En la 459 Y yo Creo Que Esta La La carretera Que Nos Lleva A Jogos Y yo No Quiero Ir Para Allá Estamos En Isabela Mi Gente Estamos En Isabela Yo Voy A Ir Para El Pueblo Primero Aquí Está El Supermercado Econo Aquí Estamos En El Supermercado Econo De Isabela Yo Aquí Estamos Pues En Isabela Ustedes Lo Conocen Como Sus Manos Porque Por lo Menos La Plaza Los Traigo Bastante Aquí A la Plaza De Isabela Vamos Vamos A ver Si Si veo Alguien Aquí A quien Preguntar Si hoy Hay Hoy Hay Galería Noche De Salsa Como Se le Conocen O Si hay Algún Tipo De Actividad Parece Que Si Porque Veo Veo Que Están Que Hay Algo En La Plaza Pues Mira Aquí Tenemos Un Lugar Donde Vení Un Rato Déjame Ir A Dar Una Vuelta Entonces Para Pasar Por Por El Parque Félix Mantilla Para Los que No conocían O no Conocen A Félix Mantilla Fue Un Jugador De Un Jugador De Béisbol ¿Verdad? Jugador De Pelota De Béisbol Tuvo Cierto Éxito En La Aquí Está La Escuela Intermedia Muñoz Luis Muñoz Rivera Escuela Intermedia Luis Muñoz Rivera A Mi Derecha Pues Félix Mantilla Jugó Para Los Bravos De Creo Que Fue Para Los Bravos De Boston Hace Muchos Años O Los Bravos De Milwaukee Pero Creo Que Jugó Con Boston También No Sé Con Qué Equipo Fue Estoy Por aquí Pendiente Al parque Al parque De Pelota para luego buscar la carretera que nos va a llevar al al mall de aquí el centro comercial pero el parque de pelotas pues ahora mismo no no me no lo veo no lo veo vamos a preguntar si vemos a alguien vamos a entrar por aquí esto se llama aquí reductor de velocidad esto parece que son son en edificios no sé si son públicos pero tipo de dos plantas y como dice mi amigo no se ve ni un alma de Dios por todo el trayecto la gente están la gente de la pandemia se encerraron y no hay quien los saque no hay quien los saque vamos a bordear vamos a bordear todo esto ¿verdad? para ay 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 esto no tiene salida era un era un era un una carretera sin salida una carretera sin salida este pues mi gente ahí me encontré a este muchacho y casualmente y casualmente pues me preguntó si yo era el que hacía los videos y ahí pues me explicó más o menos y aquí estamos pues en un esto es una urbanización pública creo que esto es no estoy seguro creo que me dijo que esto era Guayabo algo así pero lo importante es que vamos a ver si llegamos al donde era el parque Félix Mantilla que ya yo olvidé todo todo eso porque ni siquiera se ven las torres como antes uno uno se dejaba llevar por las torres ¿verdad? de del parque vamos a ver si es por aquí vamos a ver si es por aquí si no pues no me suena que es por aquí vamos a ver Bueno mi gente Estamos aquí en el pueblo de Isabela Estamos aquí en la intersección Con la 413 Y quiero dar la vuelta Por donde estaba el parque Feliz Mantilla De aquí de Isabela Puerto Rico Nos cogió a la noche nuevamente Nos cogió la night A la noche Nos cogió la noche Vamos a ver Que hay por aquí Esto es sin salida también No, no creo Es por aquí cerca Pero esto Está aquí como que Aquí hay una escuela Aquí está la escuela Pero no le veo el nombre ¿Verdad? Y por aquí Es que está El parque En algún lado Vamos a ver Aquí está El estadio Feliz Mantilla El parque de béisbol Feliz Mantilla Aquí está Lleva años Lleva años 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 Esto abandonado Y se había Se había Se había Se había arreglado Se había hecho Nuevo Pero con María Se averió Y no lo han vuelto A abrir Y aquí está Esto Pues Es decir No sé si Estará en uso Pero Dice Estadio Municipal No tiene nombre De Feliz Mantilla Pero me imagino Que 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 es Lo Lo que era El estadio Feliz Mantilla Que está Hecho En un sitio Incomodo Pero puede Hacer La vida Ok Si Ahí lo dice Estadio Feliz Mantilla Aquí Antes Cuando Nosotros Muchachones Pues veníamos A los juegos De la De la clase A A ver A ver A ver Los juegos Clase Este Isabela Pues Igual que Aguada Aguadilla Moca Tenían Tenían Equipos Que jugaban Entre sí Y Pues Como todos Los pueblos Tenían Tenían Peloteros Que eran Oriundos De 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 Verdad Del Del propio Pueblo Casi todos Los jugadores Antes Era así Todos Los jugadores Eran Eran Oriundos Del pueblo Yo recuerdo A uno A uno Bajito Que Se Conocía Por De nombre Bifi Méndez Bifi Ese Era Bajito Habían Otros Habían Otros Hermanos Que eran Méndez También De aquí De Isabela Y el Más Grande Que ha Dado Isabela Hasta Ahora Pues Es Félix Mantilla Le decían El gato Félix El gato Mantilla Jugó 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 Como Como Ocho Años Jugó En En Las Grandes Ligas Ya estamos Llegando Aquí A la Plaza Y Pues Con esto Termino Ya por lo menos Saludé Hice una Poesía Y esta Noche Pues La Noche De Salsa Aquí Estaremos Si Dios Quiere Ya Con la Peleita Van a Hacer Las Seis Cuartos Y aquí Termino El video Mi gente En el Pueblo De Isabela Se me Cuidan Muchas Gracias Nos Vemos Después Saludos A Todos Pues Vamos a Guardar Algo De Tiempo De La Cámara Para Esta Noche Yo voy A ir Un momentito A Walmart De Una Vez Como Por Allá Y Regresamos Dentro De Como De Hora Y Media Así Que Mi Gente Nos Vamos Despidiendo Como Siempre Este Su Amigo Jesús Chuito Valle Saludos A Todos Mis Seguidores Desde 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 Ahora En Adelante Les 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 Feliz Navidad Y Próspero Año Nuevo De Parte De Chuito Y Familia Se Me Cuidan Mi Gente De Chute 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 Chute